Ustedes, todos, la gran mayoría alguna vez ha tenido una influenza, ustedes mismos han tenido influenza, es conocida para nosotros esta enfermedad y por eso mismo nosotros la vamos a estudiar. Y comenzaremos haciendo un poquitito de historia, ¿ya? En 1918, ¿no es cierto?, se produce una gran pandemia de la influenza, ¿ya? Esta era causada, ¿no es cierto?, por el virus H1N1 que tiene genes, ¿no es cierto?, de origen aviar, de las aves. Ahora, no se tiene claridad dónde se pudo haber originado, ¿no es cierto?, este virus, pero la cosa es que, ¿no es cierto?, se propagó a nivel mundial, por eso se habla de pandemia, ¿ya? A ver, con todos los continentes y durante 1918 y 1919, ¿ya? En Estados Unidos se detectó por primera vez en la primavera de 1918 entre personal militar y ahí estamos en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y aquí hay unas imágenes que nos pueden recordar algunas cosas que estamos viviendo, ¿no es cierto?, el uso de las mascarillas. En realidad hay harta información, hay harta en la historia acerca de la influenza, así que cualquiera que pueda, que quiera investigar un poquito más, que quiera buscar e interiorizarse, ¿no es cierto?, lo puede hacer, no le va a costar nada, ¿ya? Incluso en el MinSAL, en el Ministerio de Educación hay muchas, hay harta páginas igual con las cuales uno se encuentra donde hablan, por ejemplo, de la influenza y también algo de la historia de ella, ¿ya? O sea, aquí vemos en esos tiempos, en 1918, condiciones bastante distintas a las que tenemos ahora, ¿ya? Bueno, se calcula, ¿no es cierto?, que alrededor de 500 millones de personas, lo que equivale como a un tercio de la población mundial, se infectó con el virus de la influenza, ¿ya? Y más o menos los muertos habrían ascendido a cerca de 50 millones, lo cual es una enormidad. Y, por ejemplo, en Estados Unidos solamente habrían sido cerca de 675.000 personas las fallecidas. Ahora, la mortalidad, ¿ya? Ahora, la mortalidad, ¿no es cierto?, se dio entre personas, o sea, se dio principalmente entre personas de... ¿No es cierto?, entre personas menores de 5 años, entre 20 y 40 años y mayores de 65 años, ¿ya? ¿Listo? Bueno, ahora, esta fue entonces la pandemia más grande que hemos tenido, ¿no es cierto?, en la historia. Se me pegó el pago, ahora, ¿eh? Ahí está. Ahora, ¿por qué tantas muertes se pueden haber producido, no es cierto? Bueno, ahora, no está claro, ¿no es cierto?, qué es lo que pudo haber generado tantas muertes, ¿ya? Porque en la actualidad ya se conoce bastante del virus. Han pasado hartos años desde esa pandemia. Pero, en esa época, ocurrieron algunas cosas. No existía la vacuna contra la influenza. Ya no había una vacuna, entonces, que protegiera. Y, por otro lado, ¿no es cierto?, no se aplicaron tratamientos con antibióticos para aquellas enfermedades secundarias. Por ejemplo, cuando la influenza se agrava, nosotros podemos adquirir otras enfermedades como neumonía, y eso se trata con antibióticos. Bueno, en esa época, ¿no es cierto?, en esa pandemia, los casos no fueron tratados con antibióticos, los casos en que hubiese estado más complicado y con enfermedades bacterianas, ¿ya? Como en el caso de la neumonía, es bacteriana, ¿ya? Por lo tanto, esos son como los dos motivos principales que se piensa que pudo haber sido, ¿no es cierto?, y por lo cual hubo tantas muertes. Ahora, ¿con qué se trataban? No solamente se tomaban algunas medidas como el aislamiento, ¿no es cierto?, como la que ha ocurrido ahora, ¿ya?, en la cuarentena, buenos hábitos de higiene, de lavarse las manos seguidamente, uso desinfectante, ¿ya?, y una limitación en todo lo que fueran reuniones públicas, ¿ya? Por lo tanto, como les digo, no había uso de medicamento, o como dice ahí, intervenciones no farmacéuticas, solo estas medidas nada más. Ahora, en Chile, en Chile también llegó la influenza y en el otoño del 2009, ¿no es cierto?, se empezaron a hacer comunes ya para nosotros algunos conceptos como la gripe porcina, la AH1N1, y el Tamiflu, que era un medicamento que se utilizaba, ¿no es cierto? Ahora, la influenza humana provocó que aparecieran algunos casos en el hemisferio norte y luego se fueran expandiendo rápidamente, ¿ya? Y nos alcanzó a nosotros también, por lo tanto, ya en mayo, a finales de mayo, la OMS, ¿no es cierto?, había declarado que ya era una pandemia, había una pandemia de influenza, ¿ya? El virus ya estaba en casi todo el mundo. Y eso significó, ¿no es cierto?, lo cual también va a pasar ahora, y está pasando que hayan cambiado algunos aspectos, ¿no es cierto?, en los chilenos. Por ejemplo, es chistoso, pero es así por la forma de estornudar. Entonces, uno antes o se tapaba la boca o no se la tapaba, y ahora, claro, uno se tapa, pero con el bracito, ¿no es cierto?, porque con la mano, esa mano se le olvida y la puede volver a usar, sobre todo, ¿no es cierto?, la que uno usa constantemente, los tiestos, ¿no es cierto?, o los zurdos, se olvida después, porque uno no corre a lavarse las manos al tiro. Entonces, se planteó el hecho de que, frente a un estornudo, utilizar el brazo, ¿no es cierto?, y fue algo que se aprendió, o sea, de hecho, eso está vigente, ¿no es cierto?, si el estornudo taparse con el brazo. Ahora, ¿qué es lo que causa la influenza? La influenza, como ya dijimos, es causada por un virus, virus de la influenza, y existen tres tipos de ella, ¿no es cierto?, el virus de la influenza A, B y C, ¿ya? Ahora, la influenza A y B son los dos tipos principales de gripe que existen, ¿ya?, porque se habla de influenza o gripe, ¿ya?, y que se contagian entre las personas, y que pueden provocar epidemias de gripe, ¿ya? Ahora, en el caso del virus C, de la influenza, provoca infecciones respiratorias suaves, pero no es responsable de epidemias, menos de pandemia, ¿ya? El virus A es el más complicado, es el más perjudicial, ese que puede provocar, ¿no es cierto?, que se genere una enfermedad más o menos grave, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, del virus de la influenza. Ustedes deben recordar que los virus, básicamente, si hablamos en general, están constituidos de material genético y una envoltura proteica. Y algunos otros elementos más, o sea, pero todos, básicamente, tienen eso. En el caso del virus de la influenza, es un virus ARN o RNA, ¿ya? Ese es el material genético que él tiene. Además, ¿no es cierto?, si miramos en la imagen, tiene también esa cápside, que es esa envoltura proteica, y otros elementos más, ¿no es cierto?, también tiene una envoltura lipídica, no todos tienen una envoltura lipídica, ¿ya? Y tiene, además, ¿no es cierto?, estas otras sustancias, moléculas, la hemagglutinina, ¿ya? Y la otra que es la neuraminidasa, ¿ya? Bueno, esa es, ¿no es cierto?, la estructura del virus de la influenza, para que ustedes más o menos tengan una idea. Ahora, existen subtipos de la influenza, ¿ya? Y ahí están mencionados, y estos son los que van causando los brotes. Cuando hablamos de un brote, estamos hablando de que aparece en algún lugar, ¿no es cierto?, la enfermedad. Eso es un brote. Supongamos que estuviéramos en el colegio, hay un caso de influenza, un caso de coronavirus, estamos hablando de un brote de esa enfermedad. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, serían estos subtipos, la H1N1, que fue causante de la gripe española en 1918, y la gripe porcina en el 2009. ¿Ya? Después está la otra, la H2N2, que causó la gripe asiática en el 57. Luego está la H3N2, que causó la gripe en Hong Kong en el 68. y la H5N1, que causó la gripe aviar en el 2004. Ahora, estos son datos que no están actualizados. ¿Ya? Podría ser hasta que hubiese aparecido algún otro y que se conozca. Ahora, como dice ahí, la influenza B afecta a los humanos, porque también hay una influenza que afecta a los animales. ¿Ya? Y es menos común, como se plantea, que la influenza A. Y también muta, muta más lentamente que la influenza A. O sea, estos virus van cambiando. Esa es una de las, no sé si es gracia o defecto de los virus, el hecho de que ellos van cambiando su material genético, y eso significa que nosotros, tenemos que generar nuevos anticuerpos y perdemos la protección si es que hemos padecido la influenza. ¿Ya? Ahora, seremos entonces portadores naturales de la influenza B. ¿Ya? Ahora, este virus de la influenza B no es causante de pandemia. ¿Ya? Así que, no es tan bravo como el de la influenza A. Bueno, ahora, ¿cómo se transmite la influenza? Ahora, se plantea, ¿no es cierto?, los expertos, los que saben de este tema, se plantea que se transmite a través de las gotitas, ¿no es cierto?, que van por el aire, cuando uno puede toser, normalmente cuando uno puede hablar también, cuando uno puede estornudar. ¿Ya? Estas gotitas pueden terminar siendo aspiradas, ¿no es cierto?, con la persona que está cercana a nosotras. ¿Ya? Y, si son inhalados, van a llegar, ¿no es cierto?, los bichos a los pulmones y vamos a desarrollar la enfermedad. ¿Ya? Ahora, hay una cosa que yo no he mencionado, ni la puse acá, pero es importante que ustedes la sepan, que son los síntomas de la influenza. Ahora, esta influenza, de repente, se podría confundir con el refribo común, pero hay una cosa que es bien como distinta, bueno, la intensidad de la enfermedad, la influenza es como una enfermedad mucho más pesada, ¿no es cierto?, ataca a la persona, ¿no es cierto?, bastante duramente. Y lo otro aparece muy repentinamente, no va de a poquitito, sino que uno así, muy poco tiempo, de un día para otro, uno puede hacer una influenza. ¿Ya? Podemos tener tos, dolor de garganta, ¿no es cierto?, secreción o congestión, dolores musculares, ¿no es cierto?, dolor de cabeza. Ahí estaría como los principales, ¿no es cierto?, síntomas de la influenza. ¿Ya? Ahora, tratamiento. En este caso, sí existe un tratamiento, ¿no es cierto?, existen los medicamentos antivirales, que pueden ser una opción de tratamiento. Ahora, en muchos casos, el propio organismo, ¿no es cierto?, es capaz de combatir a la infección y salir adelante. O sea, los virus en general tienen ciclos. ¿Ya? Por lo tanto, se completó el ciclo, nuestro organismo fue capaz, ¿no es cierto?, y podemos superar la enfermedad sin mayores problemas. Pero con los medicamentos antivirales, ¿no es cierto?, podemos hacer que la recuperación también pudiese ser más rápida. En caso de que uno supiera, ¿no es cierto?, la influenza, o que podría tenerlo sospechado, la recomendación es que uno vaya al doctor lo antes posible y, ¿no es cierto?, le dé todas las indicaciones correspondientes para tratar lo mejor posible de la enfermedad. Porque en algunos casos se puede agravar. Aparte, hay grupos de riesgo, ¿no es cierto?, que serían los niños pequeños y los adultos, ¿no es cierto?, los adultos mayores. Y también, ¿no es cierto?, las mujeres embarazadas. ¿Ya? Entonces, bueno, estos tratamientos mencionados anteriormente como antivirales son también más indicados para estos grupos que son como de riesgo. ¿Ya? Y también personas con enfermedades, ¿no es cierto?, como diabetes, que tengan enfermedades respiratorias como el asma, enfermedades cardíacas también. ¿Ya? Bueno, y aquí está un poquito de cómo prevenir. Algunos monitos que nos muestran el uso de mascarilla, ¿no es cierto?, si yo sé que yo tengo un poquito de debilidad y alguien en mi casa está enfermo, a lo mejor si voy a estar con él relativamente cerca a utilizar mascarilla. Lo otro, el lavado de manos, etc. Ahora, ¿cómo prevenirla? ¿Ya? Porque uno podría prevenir la influenza, ¿no es cierto?, esta influenza que le llaman estacional porque aparece en cierta época del año, específicamente cuando está más aislado. ¿Ya? Entonces, se recomienda vacunación anual. ¿Ya? Ahora, estas vacunas no son esas vacunas como otras que nos protegen por largos periodos de tiempo. Aquí, es necesario vacunarse anualmente, ¿no es cierto? Ustedes lo han escuchado en las noticias, de hecho, en nuestro colegio esta otra semana van a vacunar a los niños más pequeños, ¿ya? Que están dentro de los grupos de riesgo. ¿Ya? Ahora, nosotros también tenemos otras enfermedades asociadas que digamos que se dan, que son estacionales, que aparecen en esta época, aparte por el frío, por la contaminación, ¿no es cierto? Bueno, pero en relación a cómo prevenir la influenza estaría, ¿no es cierto?, el vacunarse, ¿ya? anualmente, apenas uno se entera que aparecieron, no es cierto, las vacunas, poder hacerlo. Ahora, las recomendaciones para estos grupos de riesgo que son los menores, los menores de edad, los adultos mayores, las mujeres embarazadas también. Pero, si usted tiene la posibilidad de vacunarse, háganlo. Si a usted se le da la posibilidad, háganlo. Tenemos que prevenir, sobre todo nosotros ahora que estamos en un minuto bien complejo, no sería malo el poder vacunarse, ¿ya? Ahora, nosotros debemos tomar en cuenta que, ¿por qué hay que vacunarse todos los años? ¿Por qué estos virus van mutando? Ahora, lo que sí, como dice en el segundo párrafo, las vacunas contienen, son mezclas de de diferentes tipos de virus. Y lo otro, que las vacunas también van cambiando, las van cambiando precisamente porque los virus van mutando, ¿ya? Eso hace que los virus sean, las enfermedades causadas por virus sean bastante complicadas, ¿ya? Bueno, y la otra forma de prevenir es evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas, ¿ya? Si yo estoy enfermo, también limitar estar en contacto con otras personas para no contagiarlas, o sea, ni yo estar en contacto si estoy sano, yo no tomar contacto con personas que tengan la influenza y si yo estoy con la influenza, tampoco exponer a otros que se contagien. ¿no es cierto? Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo de tosero, tornodal o el famoso brazo y no es cierto también lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente que son medidas higiénicas que sirven y sirven bastante, ¿ya? Eso sería no es cierto cómo prevenir la influenza. ¿Qué aprendimos hoy día? ¿Qué es la influenza? ¿Algo de historia de la influenza? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Los tipos de influencias existentes y cómo prevenir la influenza. Que una es ¿no es cierto? Conocimiento que no está de más porque es parte de nuestra vida cotidiana. Así que ninguno me puede decir no, a mí no me interesa, no, yo no voy a estudiar eso. Es una cosa que a ustedes les van a servir aparte que viven en una familia, ¿no es cierto? Son parte de una familia, viven con otras personas y hay que tratar de prevenir. Ya niños, con eso terminamos y ahora lo que corresponde a las preguntas que ustedes deseen hacer, las dudas que puedan tener. Y ojalá que les pudiera ver la cara porque no es agradable solo ver nombres. Ya, preguntas. Gracias. 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 Gracias.